Hola a todos, sean muy bienvenidos a este primer video, en el cual hoy les enseñaremos como preparar la ensalada pello gordito. Una ensalada que consiste entre frío y caliente, puede ser servida como entrada, así como también un plato de fondo, aumentando la cantidad emplatada. Pasemos a los ingredientes. Comenzamos con el contre, les recuerdo que el contre tendrán que cocerlo antes de, el tocino, el paté de perigord, el pan para hacer los crotones, el ajo para agregar justamente el sabor a los crotones, lechuga y tomate. Les recuerdo que es una receta muy simple, que necesita muy poco tiempo. Enseguida pasaremos a la vinagreta, vamos a necesitar sal y pimienta, vinagre balsámico, crema balsámica, aceite, miel y mostaza. Esta salsa vinagreta es muy simple, muy utilizada en Francia y en Europa. Para comenzar esta receta, entonces, vamos a agregar dos cucharadas de miel. Enseguida agregaremos una cucharada de mostaza, pueden agregar más, si a ustedes les gusta la mostaza, sal y pimienta, el gusto, la cantidad, perdón, va a ser a su gusto. Enseguida agregaremos el vinagre balsámico. Vamos a mezclar bien los ingredientes antes de comenzar a agregar el aceite. Y una vez que comencemos, haremos el mismo proceso que el de una mañana. Ahora es el turno del aceite. Agregamos poco a poco, tal cual como si fuera una marina. La ventaja de esta vinagreta es que se puede conservar durante mucho tiempo, un mes y medio como mínimo, ya que no contiene yema de huevo, lo cual nos permite esta larga durabilidad de nuestra preparación. Como vemos, la textura es exactamente igual a la de una marinesa, un poco más espesa. Eso quiere decir que nuestra preparación es correcta y podemos proceder ahora a los crutones. Les recuerdo que los crutones son pequeños cubos de pan. Un pan añejo, de preferencia marraqueta o pan batido. El objetivo de los crutones es deshidratar el pan al máximo para que éste quede crujiente y agreguen textura nueva a nuestra preparación. Ahora el mismo procedimiento con los crutones. En el comercio encontrarán los crutones crudos, entonces tendrán que coserlos antes de incorporarlos a la preparación. Yo les recomiendo cortarlos antes de coserlos, yo los estoy cortando después de haberlos cosido justamente porque yo los compré cosidos. Eso me ahorro tiempo. Y cortaremos pequeños trozos tal cual como los crutones. Ahora es el turno del ajo. Yo tengo una maquinita para moler el ajo, pero ustedes lo pueden hacer con cuchillo. Para los crutones, entonces vamos a agregar un sartén, un poco de aceite de oliva, para perfumar nuestros crutones. Justamente con este aceite. Lo dejaremos durante 5 a 10 minutos hasta que se deshidraten completamente y queden crujientes. los crutones. Esto puede hacer que el color cambie o pueden quedar exactamente del mismo color. Agregaremos un poco de ajo para agregar aún más sabor. Y ahora es el turno del tocino. El tocino, como saben, es una carne de cerdo que necesita una cocción al 100%. Les recuerdo no incorporar aceite, ya que el tocino posee demasiado aceite. Y lo dejaremos hasta que cambie de color, o sea, lo saltearemos durante 5 a 7 minutos. Pasados los 7 minutos, procederemos a verificar el color de la carne, para asegurarnos de que esté completamente cocido. Agregaremos de forma continua el contra. Ya recuerdo que solamente calentaremos la preparación en este momento, agregando al mismo tiempo el vinagre balsámico. Los crutones, que ya habíamos hecho anteriormente. Y la crema balsámica, para agregar un cambio de color y también aún más sabor. Revolvemos todos estos ingredientes y los dejaremos calentos. En seguida tomamos nuestra lechuga y la comenzamos a cortar, no tan fina. Ustedes si quieren pueden hacerlo de otra manera en su casa. La decoración y el diseño será a tu creatividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Procedemos a cortar el tomate. Para el plato gastronómico. Y 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 Gracias. 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 Gracias.